¿Qué es Pulpa de Frutas? Tenemos pulpas de frutas, nueve sabores, entre ellos frutas tropicales. Hemos exportado a Nicaragua y a Panamá. Pulpas Cañón inició por una necesidad. Nosotros teníamos un tramo en el mercado Borbón, el cual vendía mora fresca. Y por una sobreproducción de mora se comenzó a hacer pulpas de frutas. Nos hemos enfocado en la parte natural. La región Brunca siempre es estable, además de que la calidad de la fruta, el sabor, tanto el Brix como el PH, es único. Como proyecto a corto plazo tenemos la pulpa aséptica, sin preservantes y colorantes, con una vida útil de alrededor de dos años. Bueno, yo a los emprendedores les recomiendo que no se rindan, que yo sé que hay mucha gente ahora emprendiendo con muchas cosas muy similares, pero lo que cada persona tiene para ofrecer es único. ¡Gracias!